Música Estamos en Disney Hollywood Studios y estamos muy emocionados porque hoy vamos a visitar por primera vez el restaurante Rum Dope Rodeo BBQ aquí en Toy Story Land de Disney Hollywood Studios Este restaurante abrió en marzo de este año y ahora en julio lo vamos a visitar Hagámonos juguetes y vámonos a disfrutar de una buena comida El restaurante se encuentra ubicado justo a la entrada de Toy Story Land donde está la estatua de Woody que te da la bienvenida al patio de Andy Justo después de la estatua a mano derecha tenemos el nuevo restaurante de Toy Story Land Es un restaurante de estilo BBQ Este es un restaurante de servicio a la mesa estilo familiar lo cual quiere decir que el mesero te trae un plato grande con comida y todos en la mesa se sirven de ese plato grande y lo mejor de todo es que puedes comer todo lo que tú quieras Música Ya entramos, estamos en la recepción Primero te llaman y luego te dicen que esperes aquí Recuerden que todo el grupo debe estar junto antes de sentarse y ya una vez listos ya puedes ir hacia la mesa Vamos a la mesa Vamos a la mesa Por cualquier cosa es aquí en el lobby donde encuentran los baños de ese lado Como ya les mencionamos El restaurante Roundup Grorio BBQ de Toy Story Land es de estilo familiar lo que quiere decir que te traen una bandeja de comida deliciosa a la mesa para compartir entre todos Al llegar a la mesa te entregan el menú en el cual tú puedes ver qué complementos y bebidas puedes escoger para acompañar el festín Hay bebidas incluidas en el precio y hay bebidas con costo extra El primer tiempo consta de un servicio de pan hecho en casa con queso cheddar y una mermelada dulce con chile acompañado de una ensalada de tomate una ensalada de col rizada y una ensalada de sandía El plato principal viene con costillas ahumadas brisquet, chistorra y pollo BBQ Puedes elegir 4 complementos para iniciar pero si quieres puedes probar todos los que están en el menú En total son 8 También hay opciones vegetarianas y veganas en el restaurante solo pregúntale al cast member que te está atendiendo por estas opciones Y por último el postre del cual te hablaremos más tarde Lo que hace muy especial y amén a tu visita a este restaurante además de la encantadora decoración son los diferentes shows rápidos que se llevan a cabo en determinado tiempo en los cuales tú puedes participar Nuestro favorito es cuando entra Andy al cuarto y como todos somos juguetes no nos podemos mover Durante este video verás los diferentes shows No lo sé chicos, es un montón de pollo para cerrar ¿Crees que puede hacer un saludo? Bueno y ya nos servimos Recuerden que este es un restaurante familiar o sea que traen la comida a la mesa ustedes se sirven en el plato De servicio familiar Servicio familiar Y la festiva, se acaba de dar cuenta que los platos parecen de papel, de cartón como los que te daban en las fiestas infantiles Bueno todo se ve muy bueno, vamos a probarlo y ya les daré la visita de su opinión sobre la comida ¡Cresistente! ¡Vamos venir el plan de correr daré el plan de correr y nos condenó Tú somos MOMbadia pero une lleva milagre cuja con la parte ¡Bien! 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 Para cumpleaños no te cantan Happy Birthday o Feliz Cumpleaños, sino nada más te traen el pastelito y todos gritan ¡Yeehaw! No puede, está disfrutada la comida. Sirven a tabla y todo. ¡Wow! Nos acaban de traer dos pedazos de salmón. Nos preguntaron que si queríamos más, pero no, solamente dos. Eso está muy bien. Pero ustedes no pueden pedir y si se les acaba algo, por ejemplo, acá, o sea, la carne, el pollo, las costillas, ustedes pueden pedir más y más y más. De las ensaladas, de la carne, del pan, de los sides, de todo pueden pedir extra. Sobre todo del salmón, ahorita lo vamos a probar. ¿Qué te ha gustado más hasta ahora? Hasta ahorita creo que el brisquet. ¿El brisquet? Sí, está muy bueno. Las costillas también están muy buenas. Sí. Muy muy buenas. ¿Y de los sides? De los sides. Tenemos la sandilla. Esta ensalada, buenísima. ¡Oh, qué va! También tenemos pepinillos fritos, tenemos tots de papa. Tots de papa. Ajá. El mac and cheese de Slinky Dog. Las verduras, la ensalada de papa y frijoles. Frijolitos también. ¡Oh! Se está gustando bastante. Buena comida. Bueno, y para que no digan que Disney nos paga para hablar bien de los restaurantes. Los vamos a presentar a unos amigos que nos acompañaron aquí a la comida y nos van a compartir su opinión sobre el restaurante y la comida también. Vengan, es un restaurante familiar, ambientado como la película. Las imágenes son muy reales, parecidas a la de la animación. La comida es excelente con un toque mexicano. Mi favorito fueron las costillas ahumadas. Sin duda yo regresaría, está padrísimo. Te sientes como si estuvieras en la película. Mi platillo favorito fue el salmón. Padrísimo, vengan. Y nos mantendrán seguros de salir. Para que podamos jugar en el jardín de Andes. Entonces, ¿qué tal, pucaroos? Vamos a dar un saludo de Andes de Andes. A nuestro patrón verde. Que nos mantendrán seguros en estos parques. Sería feliz de estar aquí en el jardín de Andes. Muchas gracias por su servicio. Llegaron los postres y estos, de esto, también pueden pedir todo lo que quieran. Son diferentes sabores. Y todos son pequeñitos, así que están perfectos para probar. El primero es el Billy's Chocolate Silk Pie. Entonces, es un pie de chocolate. El segundo es un pie de blueberries con limón. Que son moras azules con limón. Pie de fresa con durazo. Y este es el pie de manzana. Por último, tenemos el mejor pie de todos. Ah, no, es un cupcake. Es el cupcake de Forky. Y le llaman trash o basura. Basura. Está súper bonito. No. I repeat, yard sale on the forward territory. Yard sale. Guys, guys, hold your horses. There's a yard sale. Slank roll ball. Stan. How high. It's�를 gjorde. Hey, lo que hay. Yard sale. Bobby Fair. Ay, lo que sea, se Люle sí. Hub Photomatic. Ma tô negocio, la adrenalina neutral igual que sea. Buenas de refresco. Queremos que Ebony en el agua. Vamos a probarlos y les vamos a contar qué tal estuvieron estos postrecitos. Todo nos ha gustado, todo nos ha parecido maravilloso. El de Durazo con preso está bien bueno. Sí, el de manzana igual. Está delicioso. ¿Cuál les gustó más? Sí, el de peach. El de peach está delicioso. El chocolate te va a gustar a ti. Es para mí. Es para ti, está buenísimo. Oye, pero nadie le hizo... Caso a porquita. Caso a trash. Pobrecito. Tiene cara de coma en mí. ¿Qué tal, Forky? Es un pequeño cupcake de chocolate. No está, Forky. Prefiero los pies. Oye, pero ¿y si se me antoja otro? Puedes pedir otro, puedes pedir todos los que quieras. Y algo muy importante, no se pueden pedir cajas. No pueden pedir cajas para llevar. No se pueden llevar las comidas. Así que tienen que comer todo aquí. Vengan con mucha hambre. Indy is approaching onodeo. Grab your lassoes and assume your positions in 3, 2, 1. Where is it? I know I left it around here somewhere. Mom, have you seen my cowboy belt buckle? I can't find it. Never mind. I know I left it around here. Yee-haw. Live it around here. Yay. Lo hicimos. No nos escucharon. Eso. Qué padre. No sé tú, pero yo creo que... Vamos a volver. Se ha vuelto el favorito. ¿Hollywood Studios? Yo creo que sí, ¿no? Muy buena opción. 45 dólares por persona con bebidas sin alcohol, bebidas regulares Coca-Cola, todo rellenable postres, toda esa comida todo eso, 45 dólares por persona y además un ambiente muy padre, definitivamente. Relajado tampoco es como que mucho ruido, mucho grito, mucho aquí, pero lo que igual me gusta es que, no sé, como cada 20 minutos hay un pequeño showcito dentro de los beceros, la gente sobre todo el de, ahí viene Andy y todos se quedan quietos. Muy participativo, muy interactivo. Sí, bastante bien. Recomendado recuerden que pueden hacer reservaciones en el restaurante mediante la aplicación My Disney Experience. Si te esperas en un hotel Disney, 60 días antes y si no, 30 días antes. 30 días antes. Acuérdense que también somos agentes y si quieren vivir experiencias como estas, pueden hacer sus cotizaciones con nosotros llenando el formulario que aparece en la descripción de todos nuestros videos. Definitivamente este restaurante es una excelente opción para todos los que contraten el Dining Plan en el 2024 que es cuando regresen. Y recuerden que el Dining Plan solo lo pueden adquirir si compran un paquete que incluye hotel y tickets. Ahí pueden ustedes agregar el Dining Plan, lo cual nosotros los recomendamos mucho porque el costo-beneficio es muy bueno. Nos encantó este restaurante, como ya les dijimos, creo que se ha vuelto nuestro favorito aquí en Disney Hollywood Studios. Mucho sabor. Si les gusta comer bastante, esta es la mejor opción. Puedes quedarte ahí tres horas si quieres. Y comer y comer y comer. ¡Fiestojando cada día!